En los últimos días, el nombre de Leticia Calderón volvió a retumbar con fuerza en los medios de comunicación debido a su extinto matrimonio con Juan Collado, quien es el padre de sus dos únicos hijos, Carlos y Luciano. Todo esto a partir de que Yad Gira Carrillo, actual esposa del abogado, protagonizará junto a la actriz de Imperio de Mentiras un acalorado de... ...de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Volvió a contraer nupcias con su colega. Al parecer, según sus palabras ante Mara Patricia para su canal de YouTube, Leticia Calderón no concibe la idea de que Juan Collado se fuese de su vida, sin más ni menos, dejando a un lado todo lo que vivieron. ¡Gracias!